Dice, ¿cuál es la longitud de onda? De una onda electromagnética que tiene 1305 MHz no te dicen lo que es, si se mide en hercia tiene que ser la frecuencia y MHz es 10 elevado a 6 Entonces, lo que se cumple en toda onda electromagnética es que la velocidad a la que se desplaza es la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo ¿Vale? Sí, eso lo tiene que saber Un megatang Los kilos, que es 10 elevado a 3, 1000 Los megas, 10 elevado a 6 Son del primer tema Usted tiene que saber los prefijos Kilo Mega Giga Y Tera Usted lo tiene que saber Si no te lo sabe, te lo sabe el ordenador Un mega son 1000 De toda la vida 1000 K Y un K son 1000 By Así que Un mega tiene que ser un millón de By Entonces Tú sabes que la velocidad de una onda Es la longitud de onda A partir del periodo O la longitud de onda por la frecuencia Entonces aquí se tiene que cumplir Que la velocidad que es la de la luz Es la longitud de onda Muy bien Ajá Por la frecuencia Esto pasa dividiendo Me queda 3 por 10 elevado a 8 Partido 1305 por 10 elevado a 6 Y esto es 0,229 Que es aproximadamente 0,23 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo la ha hecho? Claro Multiplicándolo por un millón Y son Tengo nueve cifras Después de Tengo nueve cifras Tengo nueve cifras Tengo nueve cifras